¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer ¿No me lo sabía? ¿No me lo sabía? ¿No me lo sabía? ¿Qué te ha dicho con tu señorita? Pero no me lo sabía, ¿no me lo sabía? ¿No me lo sabía? ¿No me lo sabía? ¿No me lo sabía, señorita? No desvíes la mirada ¿Qué da, te se arque de mí? ¿Mujhko' a ome, tú me aghero ¿Sanghina, señorita? ¿Quién eres tú? ¿No te quedé? ¿Dúniña me en cualquier punto hay que? ¿Dú ato, pero hay o sal? ¿Por qué es amor que del mundo hay que? ¿Señorita? ¿No, suñor, suñor, señorita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!